Bueno, y una jornada de baile entretenido, deporte, consultas nutricionales, zumba y concursos vivieron en esta jornada los residentes y braneantes del balneario Chépica de la comuna del Tabo en el marco del programa nacional Verano para Todos y Todas. El evento contó con la presencia del intendente de la región de Valparaíso, Ricardo Bravo. Detalles de la jornada en el siguiente informe que preparó más temprano Álvaro Espinosa. Con música, diversión y entretenciones se está desarrollando el programa Verano para Todos y para Todas en nuestra provincia de San Antonio, actividad que fue inaugurada recientemente, hace un par de semanas, por la presidenta de la república en Playa Chica de Cartagena y que en esta oportunidad se ha trasladado hasta el balneario Chépica A de la comuna del Tabo. Hasta este lugar llegaron diferentes autoridades encabezadas por el intendente de la región de Valparaíso, Ricardo Bravo, la gobernadora de San Antonio, Graciela Salazar, por supuesto su anfitrión, el alcalde de la comuna del Tabo, Emilia Jorquera y la subdirectora del INJUB, Nathalie Vidal, quienes obviamente motivaron e incentivaron a la comunidad que está residente y por cierto también a los braneantes a ser parte de este verano entretenido que está ofreciendo el gobierno de Chile. Conversamos con el intendente que se refirió particularmente a esta actividad en torno a justamente los esfuerzos que está haciendo el gobierno para que la comunidad disfrute de un verano entretenido y ojalá sin excesos, particularmente en lo que es el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. También conversamos con la gobernadora de San Antonio, quien incentivó y motivó a la comunidad que viene de vacaciones a nuestro litoral central a ser parte también de estas actividades. El gobierno está comprometido en este sentido en varias fórmulas. Primero que la gente la pase bien, que se divierta, que tenga la posibilidad de acceder a distintos tipos de entretención, no solamente las recreativas del paisaje sino que también actividades organizadas y focalizadas. Y en segundo lugar direccionar que ese esfuerzo que se está haciendo por pasarla bien se haga de forma sana. Tenemos una afluencia de turistas importantes sobre todo los fines de semana. Estadísticamente por cada residente estamos recibiendo alrededor de 800 visitas en los días peak, especialmente el día domingo. Así que bienvenido a disfrutarlo, a pasarlo bien este verano. Siempre con el autocuidado, teniendo presentes las normas de seguridad, respetando la gobernación marítima que se encuentra a lo largo de todo el territorio de nuestro litoral. Ahí teníamos las palabras tanto del intendente como de la gobernadora. También se refirieron muy felizmente a la llegada de este programa Verano para Todos y para Todas en la Comuna Beltavo. El alcalde Emilio Jorquera y también Nathalie Vidal, la subdirectora nacional del INJUB, quien se refirió particularmente al desarrollo de esta y otras actividades que están contempladas para este verano. El programa de la Presidenta de la República, la verdad es que hacía mucho tiempo que no teníamos un programa como este. en trabajo permanente con el INJUB y por supuesto que con este programa nos están enseñando a que no solamente se puede haber diversión de múltiples maneras, también el elegir sano, vivir sano y hacer vida en familia, porque estos programas están apuntados principalmente a las familias. El Instituto Nacional de la Juventud tiene alrededor de 117 actividades en todo el país. La idea es que podamos disfrutar, es que podamos hacer del acceso a estas actividades que son más saludables, un acceso democrático para todos los jóvenes y para todas las personas en general que están disfrutando las playas. Sobre el escenario, Yanela Marengo y monitores ensayando diferentes bailes, danzas, motivando a la vida sana, también unos módulos en donde la gente puede tomarse la presión, en donde también pueden tomarse los niveles de grasa en el cuerpo, todo eso y mucho más en lo que está ofreciendo este verano para todos y para todas en nuestra provincia de San Antonio. ¿Qué nos dijo el público? ¿Qué nos dijo la gente? ¿Los veraneantes que están disfrutando y bailando entretenidamente acá en el Tavo? Aquí están sus declaraciones. Muy buena, sí, es una actividad que no todos hacen así como por la actividad, porque igual no es la casa, pero buena, muy buena. Buena, estuvo entretenida y bonita la jornada. ¿Ejercicio aquí en la playa? ¿Ejercicio, pues? ¿Buenas en forma? Súper buena, súper buena. ¿Entretenida? Sí, súper entretenida, súper genial. ¿Ejercicio, además? Sí, pues, ayuda al deporte, al ejercicio, a la buena vida. Verano para todos y para todas que va a estar trasladándose en diferentes ciudades de nuestra provincia de San Antonio. Se tiene contemplado para las próximas semanas visitas para las comunas de Algarrobo y la comuna de El Quisco y, por supuesto, centenares de personas participando de esta actividad. Es el informe desde la comuna de El Tavo, Playa Chépica A, del camarógrafo Francisco Abarca y Álvaro Espinosa. Ha estado el informe completo de estas actividades que se dieron hoy en la comuna de El Tavo. Vamos a la pausa comercial, quédense con nosotros a la vuelta, vamos a tener detalles del partido de Balmaceda. Lamentablemente, los gorriones cayeron por... Gracias. 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 Gracias.